Luego del excelente partido que dio el colombiano Avilés Hurtado en el empate de Tijuana a tres goles ante el Atlas, con doblete e increíble gol de chilena por parte del sudamericano, se han reactivado las versiones que acercan al delantero a reforzar al América. Precisamente las Águilas son el próximo rival de solos en la Liga MX y, en entrevista con el diario Record, Hurtado se dijo comprometido con el cuadro fronterizo, aunque no descarta un posible traspaso al América. No le cierro la puerta a nadie, para nada. No puedes decir de esta agua no beberé, capaz y te toca como ha pasado en muchos casos, estoy abierto a cualquier posibilidad, siempre y cuando sea en mi beneficio, vaya a estar feliz o piense que sea una decisión buena para mi familia. Ahorita estoy muy contento aquí, en solos, aseguró el cafetalero. Avilés sabe que fue el argentino Ricardo Lavoulpi el mayor interesado en que las Águilas lo ficharan para encarar el torneo Clausura 2017, pero hasta ahora está muy feliz y agradecido con Tijuana.